Sí, gracias, buenas tardes a todos. Mire, hoy realmente presentamos ante los medios transportistas, el sector del usuario, el Ministerio de Gobierno, la TTT, un borrador de un anteproyecto que pronto presentaremos ante la Asamblea, que unifique todas esas aristas pendientes que requiere el usuario, que requiere las plataformas numestras, no las extranjeras, que de una u otra forma le dé esa posición resolutiva al usuario de dejar a un lado la palabra no doy. En ese sentido, escuchamos a cada uno de ellos, hubo unas pequeñas críticas al respecto, sin embargo, creemos que se puede succionar y llevar a la Asamblea al Pleno un proyecto con solo robusto, que le dé respuesta a toda nuestra gente, y no nada más al usuario, daría al transportista, a estas instituciones volantes, la oportunidad de generar su dinero. ¿Esta reunión se dio con representantes de estas plataformas tecnológicas? Pero mira, esta reunión se dio primero que todo con los gremios transportistas canatra nacionales, posteriormente la haremos con ello, realmente lo que quisimos es más que nada escuchar la parte de ella después del fallo de la Sala Tercero de la Corte Suprema de Justicia, donde hizo su decreto, hizo su respuesta al mismo, y posteriormente se hará. Nosotros creemos que las plataformas, no es nada más decir la palabra plataforma, las plataformas son algo bastante común, debe llenar ciertos requisitos muy importantes para el usuario. Hoy día queremos saber qué nos lleva, a dónde nos vamos, pero también tenemos que regular en qué nos vamos, cómo nos vamos a identificar los vehículos. En ese sentido nosotros creemos que las plataformas llegaron para quedarse, y los transportes, si quieren competir con estas, tienen que ponerse en la vanguardia del mismo. Hay algo de respaldo a la comisión y de trabajar en un cambio de transporte, para sanar esto. Siempre ha querido, ya uno, que lleguemos a la comisión de comunicación y transporte, que quisimos darle una cara nueva a la comisión, darle ese contacto con la comunidad transportista versus usuario, de manera de que aquí no se haga nada favoreciendo a uno o al otro, sino generando un empleo para el transportista, pero seguridad en el usuario y llevarlo donde quiera. ¿Qué es el presidente de la Comisión? Mira, muchísimas cosas importantes. Hoy día muchos de nosotros vamos en un vehículo de una plataforma X, y no sabemos si la póliza de seguro de ese vehículo es comercial o es particular. ¿Cómo sabemos nosotros que esa compañía de seguros, en un momento dado un accidente, se dé respuesta a ese pasajero que va en ese vehículo? Esa es una. La otra es la edad del software del vehículo, la identificación de ese vehículo. ¿Quién nos lleva? ¿A dónde nos lleva? Puede ser que digan hoy, digamos, paren acá, esta es una plataforma de una de estas, sin embargo nos pueden secuestrar y nos pueden llegar a otro lugar que no es el que tenemos que ir.